¿Qué cualidades objetivas? Comparte la del tiroides con las acelgas, es decir, también tiene mucho yodo. Para la gente que tenga el tiroides un poco bajo, funcionante, viene muy bien. También previene los calambres, ¿por qué? Porque tiene mucho potasio. Acuérdense, si tienen ustedes calambres por la noche, prueben con el ajo. Tiene mucho selenio, que es un mineral anti-envejecimiento porque es muy antioxidante. También comparte con la acelga la anticoagulabilidad de la sangre, por lo tanto viene muy bien. Ahora, pasense y comense 3 kilos de ajo cada día y en cuanto se hagan una raja, sangrarán como coríos. También viene muy bien para el corazón, ¿por qué? Porque disminuye el colesterol total y sube el colesterol bueno. Es un efecto parecido al del paseo. Y ya comentamos aquí, cuando hablamos de la garrapata o del mosquito, que a estos bichejos no les gustaba morder sangre con alicina, que es el compuesto químico del ajo. Por lo tanto, con esa alicina no le picarán ni las garrapatas ni los mosquitos.